Todos tenemos sueños. Todos queremos vivir la fantasía. Vemos el miedo a su aventura. Vemos el miedo a su aventura. El destino nos une en los brazos de su alma material. Universidad Tecnológica de Chihuahua. Con distintos objetivos en lo profesional y la música country nos lleva a lo mismo camino. El gusto por el baile. Y es el baile que da nombre a... Proactivos Country Club. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!